La alumna nueva recuerdo que aquella tarde, como ya se había hecho costumbre, me había quedado después de clases a estudiar y repasar las materias sentado en una de las escaleras que conducían al 4º piso de la escuela. No me gustaba, pero tenía que hacerlo pues no quería volver a reprobar otro año. Eso era un asunto serio, un año más que reprobara y mis padres seguramente iban a tener que buscarme otra escuela. Bueno, estaba intentando hacer que la enredada materia de los libros entrara en mi cabeza cuando de pronto la vi a ella, una chica delgada y pálida que apareció caminando justo frente a mi en el pasillo. Nos miramos fijamente el uno al otro, parecía algo extraviada, me miró confundida por algunos segundos y luego como si algo malo ocurriera y siguió su camino con urgencia y en silencio. Algo había en ella, no sé, no pude explicármelo en aquel primer encuentro y pero ella tenía algo, ese algo especial que me decía que podíamos entablar comunicación y una linda amistad. Grande fue mi sorpresa al día siguiente cuando la vi en el aula, era la alumna nueva de nuestra clase y se sentó delante de mí, a unos 4 puestos de distancia. Nunca me integré mucho en el curso, ya me había acostumbrado a sentarme siempre atrás de los últimos y a no hablar mucho con mis compañeros y algo bastante común para un alumno repitente como yo. Varias veces estando en plena clase recuerdo haber levantado la vista y sorprender a la chica nueva mirándome de reojo, luego ella desviaba su mirada hacia adelante con cierto nerviosismo. Era una chica bastante extraña y casi tan silenciosa como yo y eso no me gustaba, no lo sé y me inquietaba. Pasaron los días y me la topé de nuevo en aquel pasillo solitario de la escuela, ella venía bajando del cuarto piso, aquel piso maldito al cual nunca quise ir, me daba mala espina y no lo sé, es raro, pero ese piso me asustaba y yo siempre me sentaba en la escalera a estudiar, pero jamás subí al piso superior. Aquel encuentro fue fortuito e inesperado, ella venía bajando apresurada y se topó conmigo en las escaleras y asustada por quien sabe que cosa se detuvo y luego me ofreció una amable sonrisa y yo solo le devolví el gesto. Cuando bajó las escaleras y pasó junto a mi quise ser cordial y le dirigí unas palabras. Hola y como te llamas? Pregunté. A mi debo y debo irme, me dijo secamente y se fue casi corriendo. En ese momento su raro y extraño comportamiento ya me había cansado. Quise sacarla de mi cabeza y traté de ocuparme de otros asuntos, pero por alguna estúpida razón ella se robaba mis pensamientos. ¿Por qué actuaba tan raro? ¿Por qué gustaba de ir al cuarto piso de la escuela? ¿Por qué a veces en la sala de clases me miraba de reojo? Fueron todas preguntas sin respuesta. En casa yo no tenía una muy buena relación con mis padres debido a mis bajas calificaciones, así que no tenía con quien hablar de ella ni en casa ni en la escuela. Ella me evitaba, lo podía sentir con el correr de los días y eso duró hasta que una buena tarde me le planté frente a frente. La agarré del brazo y ella se asustó mucho y casi temblaba, yo solo sonreí, en verdad quería ser su amigo. Ey, tranquila y, le dije, solo quiero ser tu amigo, mi nombre es Gabriel, ¿tú cómo te llamas? Y, vamos y, insistí amablemente. Me llamo Beatriz y, contestó con una voz temblorosa, no debemos estar hablando y... No debemos y no debemos y, ¿por qué no? Porque y porque soy rara. Soy muy rara y... No soy como el común de los chicos, exclamó de pronto con desesperación. Eso ya lo sé y, le dije sonriendo, eres una chica muy extraña y mira que yo también lo soy y no hablo con nadie, ni siquiera en casa, estoy tratando de mejorar mis calificaciones, pero casi no entiendo la materia y ¿ves? Soy un friki. No lo entiendes y verdad. No lo sabes y... ¿Saber qué? Pregunté confundido. Soy rara porque... ¿Puedo ver y hablar con las apariciones, Gabriel y entiendes? Y tú, y tú estás muerto y... Muerto. ¿De qué estás hablando y...? Pregunté sintiendo un fuerte y duro golpe de confusión impactando en mi pecho. Gabriel, por favor, date cuenta de eso pronto y la materia, esa materia que está en los cuadernos no la entiendes ni siquiera la puedes leer ¿verdad? Me quedé de una pieza, no podía recordar ya nada, me sentí mareado y confundido y no podía entenderlo. No puedes leerla. Insistió desesperada, crees que estás reprobando año tras año, pero no es así, tan solo estás viviendo tu último año de vida en la escuela una y otra vez y tus compañeros de clases avanzan y tú te quedas estancado en la clase donde moriste. Nadie te habla porque nadie te puede ver, ni siquiera en tu casa y... Cállate ahí, le dije sintiéndome muy mal, apenas podía sostenerme en pie. Gabriel y no te gusta ir al cuarto piso ¿verdad? Le temes y ahí fue donde moriste y... Estabas corriendo en el pasillo del quinto piso y te empujaron por las escaleras, te rompiste el cuello y caíste muerto en el cuarto piso y... Por eso no vas allá y recuérdalo. Yo y no y, balbuceé, pero fue inútil. La revelación me dejó mudo y preso por el resto de la tarde. Beatriz me dejó solo y la vi durante los siguientes días, pero nunca más hablamos. Es raro como se fue dando todo, la vi crecer hasta que finalmente se graduó, pero nunca más volvimos a hablar. Cada vez llega gente nueva a la escuela y yo solamente deambulo por los pasillos y ayer fui al cuarto piso y pude revivir mi muerte una vez más y era cierto, allí estaba yo, tendido en el suelo con mi cuello roto y fue hace tanto tiempo ya y mi muerte ocurrió en agosto de Lino, fue en octubre y fue el 16 de octubre de 1994. Siguiente historia. Terror nocturno que clase de aflicción atormenta tu alma y ensombrece tu mente de tal manera que no te permite dormir. Tu corazón me habla, pero a la vez no me dice nada y, tus lágrimas me gritan algo, pero nada me demuestran. Supongo que no hay nada que puedas hacer para enseñarme lo que sientes, así que continúa soñando y perdiéndote en tus pesadillas. Aquí he llegado para cerrar tus ojos eternamente, siempre has sido tú a quien más he despreciado, te confesaré que no me inspirás ninguna lástima. Acabaré con tus tribulaciones en cosa de segundos, pero antes permíteme seguir observándote un instante más. Te ves tan indefenso acurrucado en esta cama, durmiendo mientras la luz de la luna acaricia tu piel y cabellos como si eso pudiera aliviar tu dura carga emocional. Pero la amarga verdad es que ni a las estrellas importas, el mundo seguirá girando, el sol seguirá iluminando cada mañana y la lluvia continuará dejando caer su tristeza sobre la tierra una y otra vez como si tú jamás hubieses pisado este planeta. Desdichado eres de padecer tantas angustias y no conocer la verdad, tanta amargura que contamina tu espíritu a causa de banalidades propias del ser humano, tus ansias de poder, tu terror a la vejez y así también a la soledad. Oh, mi bella soledad que tanta mala fama te han hecho los hombres, si supieran que nadie aconseja con más sabiduría que tú, que nadie consuela los momentos de amargura con más dulzura que tú, que nadie es más fiel y respetuosa que tú, porque si hay alguien que acompaña al ser humano desde el vientre materno hasta la tumba eres tú, oh preciosa soledad. Mas tú eres un necio al vivir hasta ahora perdido entre placeres y euforias pasajeras, con justa razón mereces irte a tu lugar, pero no te asustes, porque te aseguro que estarás mucho mejor que aquí y ya es hora de llevarte conmigo, deja que mis alas te abracen, pero no te confundas no es una expresión de cariño, te repito que me causas repulsión y a lo más un grado de lástima, tan solo continúa durmiendo y déjame a mí hacer lo demás, eso es, sigue soñando que mañana a la hora que despiertes todo será dis... Siguiente historia. La mejor invención 2045, mayo 28, 11, 40, BM. Mucho revuelo ha causado la próxima rueda de prensa del Dr. Egon Salomón. Sería poco decir que todas las miradas de la comunidad científica y del resto del planeta están pendientes de las noticias que presentará en un par de días. Y es que no es para menos, el Dr. Salomón es un prodigio en la ingeniería cibernética y robótica. A lo largo de su carrera ha revolucionado la investigación y ha asentado las bases para una nueva y revolucionaria tecnología. Lamentablemente, sus magníficos inventos los tiene reservados para su uso personal. Cosa que le ha ganado una buena cantidad de detractores. El no dejar que la humanidad se beneficie con tantas ideas innovadoras es algo muy delicado, pero nadie ha podido convencerlo. Él se ha defendido de la presión mundial argumentando que los inventos no están del todo completos y que no pondrá en riesgo ninguna vida humana. Como sea, este prominente científico me tiene a mí, su penúltimo robot, como su biógrafo personal. Claro, me dotó de una inteligencia artificial que aunque limitada, es suficiente para narrar los acontecimientos de la vida diaria del Dr. Salomón. Y es que me ha programado de tal forma que tengo que tener un punto de vista neutral sobre los acontecimientos que giran en torno a su vida profesional. Espera que, cuando tome la decisión de compartir con el mundo sus inventos, pueda analizar todos los hechos recabados por mí, sin tener tendencias y estará seguro de que será una buena o mala decisión. Otra programación limitante que tengo es que no puedo contener ningún dato relativo a sus investigaciones y barra o resultados, a menos claro que el mismo Dr. Salomón nos haga del conocimiento público. 2045, mayo 29, 11, 40, pm. Hoy en el laboratorio hubo mucha actividad, el Dr. Salomón está dando los toques finales a su más reciente creación. Los datos no me han sido proporcionados, pero el Dr. ha estado bastante inquieto, al parecer hay algún problema con el software de inteligencia artificial. Algo que seguramente el Dr. resolverá pronto. Mañana será la gran rueda de prensa. El mundo continúa expectante ante la que será otra maravilla tecnológica, y privada, del Dr. Salomón. Incluso sus más acérrimos detractores están esperando ansiosos otro de los adelantos tecnológicos del Dr. Y es que nadie puede negar que los dos últimos inventos, consistentes en dos robots completamente autónomos y de apariencia humanoide no son cosa cotidiana. El primer invento fue capaz de realizar prácticamente todas las actividades físicas de un humano, incluso superando las expectativas. La prensa internacional, en un afán un poco sensacionalista, anunció la llegada formal de la era ciberrobótica. El segundo invento fue presentado con menos habilidades físico-atléticas, pero más intelectuales. El Dr. Salomón dejó a medio mundo estupefacto cuando su creación demostró que podía copiar cualquier obra de arte que el humano hubiera hecho. Llegó incluso a proponer mejoras en las técnicas y en la estética de las pinturas de Leonardo da Vinci. El Dr. Salomón se deslindó de las opiniones de su invento demostrando que su programación estaba libre de cualquier manipulación que indujera a su robot a decir tal o cual cosa. Hoy, los medios masivos de comunicación están más que listos para el gran evento. Yo, por lo tanto, extenderé el reporte correspondiente a los sucesos al finalizar el día. Hoy mismo, el Dr. Salomón se sienta en su sillón reclinable, con su taza humeante de café y se dispone a ver en la televisión alguna película clásica de terror como premio de una ardua jornada laboral. 2045, mayo 30, 11, 40, pm. Los acontecimientos de hoy han dejado satisfechos a la mayoría, incluso a los detractores del Dr. Salomón. En la rueda de prensa él ha dicho que por fin cedió a la presión internacional y que el más reciente invento será destinado para la investigación científica, específicamente de una zona que no ha sido posible explorar debido a las limitaciones tecnológicas y a lo, hasta ahora, inaccesible, debido a las condiciones físicas de esa zona, me refiero desde luego a los abismos del lecho marino. El Dr. Salomón ha mostrado un robot de 3, 5 metros de altura el cual está diseñado para poder desplazarse a las máximas profundidades del mar, le ha llamado Poseidón. El Dr. comentó que empleó una aleación especial de titanio reforzado, Kevlari, empleando una nueva técnica de compresión de carbón a un nivel de nanostructuras moleculares, pudo añadir nanodiamante, lo cual hace al Poseidón virtualmente impenetrable. El peso del robot es de 3 toneladas y está equipado en su interior con una cámara de alta definición con filtros para ver en la oscuridad, potentes luces de halógeno y micrófono para percibir los sonidos y recibir instrucciones. Según el Dr. Salomón, la aleación del robot funciona perfectamente como una antena por lo que transmitirá en directo todo lo que vaya detectando ya que no cuenta con unidad de almacenamiento accesible. Esto es debido a que el cuerpo del robot está completamente sellado para contener, primero que nada, las inmensas presiones de agua a las que estará sometido y, en segundo lugar, la radiación de la batería de reacción nuclear que le dará una vida de hasta 400 años. Aunque en menor grado, el nuevo robot destiene características humanoides, un par de brazos hechos del mismo material que el del torso del robot, terminando en un par de pinzas a modo de garras de gran precisión. Dos poderosas columnas son las piernas del robot en las cuales tienen integrados dos propulsores para poder desplazarse bajo el agua con gran velocidad. Aunque el Dr. Salomón reconoció que cedió ante la presión mundial, también dijo que tomó sus precauciones. El robot solamente puede obedecer sus órdenes y no se le puede dar una contraorden, por lo que las instrucciones deberán ser precisas. La demostración de Poseidón fue un éxito. El Dr. Salomón una vez más superó las expectativas al mostrar a un robot mucho más ágil y fuerte de lo que parece por su aspecto. El robot puede caminar e incluso correr a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora utilizando bandas continuas de desplazamiento ubicadas en las articulaciones que vendrían siendo las rodillas. Y puede levantar varias toneladas de peso y atravesar muros sólidos. Al ejecutar una orden, no hubo ninguna falla, pero las instrucciones deben ser precisas, de lo contrario la orden seguirá ejecutándose hasta el fin de la vida útil del robot. Por ende, toda orden debe considerar un inicio y un tiempo final de ejecución. El Dr. Salomón es el único que puede dar las órdenes y ha demostrado ser muy preciso en ello. Asimismo explicó que el robot cuenta con un sistema de defensa el cual es capaz de generar un escudo de energía en caso de estar ante una erupción volcánica marina. Prácticamente el Dr. Salomón cubrió todas las eventualidades que podrían presentarse. Las pruebas bajo el agua fueron completamente satisfactorias, llegando a una profundidad de 4.000 metros en la primera inmersión. Trajo consigo muestras de rocas del lecho marino y no hubo ningún contratiempo. El Dr. Salomón garantizó que su creación puede soportar hasta 16 veces más de esa presión sin que existan daños físicos. El robot permitirá conquistar todas las fosas oceánicas del planeta. Al finalizar el día el reconocido científico de nuevo está reposando en su sillón, frente a su pantalla, disfrutando de una taza de café y viendo sus películas de terror. Una bien merecida recompensa luego de un día sumamente agotador. 2.045, mayo 31, 11, 40, pm, ha habido cambios importantes de la opinión pública hacia el Dr. Salomón. La gente no alcanza a comprender lo que está sucediendo en la cabeza del Dr. Los acontecimientos recientes están dejando por los suelos la reputación del, apenas ayer, aclamado científico. Y es que la cantidad de muertes está aumentando desde el incidente de hoy en la madrugada. Los hechos se dieron hoy a la 1, 49 am. El Dr. Salomón estaba viendo su programación y aprovechó una pausa comercial para admirar de nuevo a su última creación, su mejor invención. Tomó el dispositivo de control de voz de Poseidón y le ordenó de manera muy precisa que le llevara una cerveza de la nevera. Poseidón acató la orden inmediatamente y el Dr. Salomón sonrió con marcado orgullo. Aún con el dispositivo en la mano, el Dr. se recostó de nuevo en su sillón y se dispuso a continuar viendo su programación favorita. Al poco tiempo el sueño lo venció y comenzó a hablar entre sueños. Al parecer las películas de terror le provocaron pesadillas al científico ya que comenzó a manutear con el control de Poseidón en la mano. En un movimiento provocado por, al parecer una pesadilla más intensa, el Dr. Salomón oprimió el botón del control de voz y dijo entre sueños. Eres un asesino. Nos matarás a todos. Una luz roja se iluminó en la cabeza de Poseidón, la misma que indica la aceptación de una orden. La reacción de Poseidón fue inmediata y ejecutó el mandato con promptitud atravesando el pecho del aún dormido Dr. Salomón el cual alcanzó a gritar al sentir el agudo dolor. El personal de seguridad del laboratorio corrió de inmediato para ver qué sucedía y se encontró con la fatídica escena. Poseidón, tenía en sus garras el corazón aún latiendo de su creador. Los guardias corrieron con la misma suerte. Fueron efectivamente asesinados por el robo quien salió de las instalaciones del laboratorio a cumplir su mandato final. Matarlos a todos. 2045, junio 10, 11, 40, BM. Accediendo a fuente de poder alternativa a las noticias de la red hablan de pueblos enteros aniquilados por la máquina maldita como la han llamado. Las armas que poseen no ha podido penetrar el blindaje especial creación del difunto Dr. Salomón. Ni el fuego más intenso, ni las temperaturas más bajas han hecho mella en Poseidón, quien se limita a rastrear y eliminar a todo el que se cruce en su camino. Otras noticias mencionan la inutilidad de los ataques aéreos contra el robot, a quien ya se le calculan más de mil muertes. Continúan las evacuaciones de las ciudades e incluso se ha llegado a solicitar un ataque nuclear contra Poseidón. 2045, junio 15, 11, 40, BM. Se autorizó el uso de armas nucleares para detener a la llamada máquina del mal. El ataque no tuvo efecto en Poseidón, y continúa rastreando y aniquilando humanos. 2045, julio 30, 11, 40, BM. Más ataques nucleares se ejecutan, ninguno funciona. Los gobiernos se culpan entre ellos y el mundo está a punto de entrar en guerra de gran escala. 2045, octubre 2, 11, 40, BM. Se ha desatado una guerra nuclear, el mundo está prácticamente condenado y es cuestión de tiempo que la humanidad perezca ante la falta de alimentos y el envenenamiento radioactivo. 2051, diciembre 5, 11, 40, BM. Percibo noticias de una emisora de radio, al parecer, improvisada para buscar sobrevivientes. La internet ya no existe y quedan pocos humanos los cuales siguen siendo rastreados y eliminados por Poseidón. El locutor del radio cuenta historias de miles de humanos refugiados en islas y que fueron encontradas por Poseidón. No quedaron sobrevivientes. 2098, diciembre 28, 11, 40, BM. Poseidón regresa a estas instalaciones en ruinas y reporta. Orden completada. ¡Suscríbete al canal! Aboná. Gracias por ver el video.